con una temática de terror y algunos hicieron grandes trabajos, otros no tanto. Quiero que el jurado solamente vea, no califique, solamente vean los trabajos de nuestras producciones para que vayan teniendo una idea y nuestros amigos en casita también vayan pensando por quién van a votar a través del QR que ya está apareciendo en pantalla y que por cierto no estaba jalando. Sí, pero ya estaba trabajando. Ay, ay. Gracias compañeros de red. Ahora sí, el carrito que estamos viendo ahora es el carrito de... ¡Eso! Con la temática de Shuki. ¡Qué hermoso! ¿Qué tal? ¡Qué hermoso carro en amarillo! No, no, no veo. No veo los 50 mil pesos ahí. Yo tampoco, pero usted diga que sí. Le conviene quedar bien con el show. No, me imagino que el mecanismo, pues sí, fue de mucho presupuesto. Es el carrito de Orbital, por eso ya los están botando en lugar para dejárselo acá, No, es una piñata. Ay, yo no era piñata. Es como una unidad de múltiples. Ah, ok, ok. Ay, qué chumito, sí te gusta. Y ahora, Ana Ceci, vamos a ver. El de Buenas Noches, Don Femad. ¡Wow! A ver, ay, sí le metieron presupuesto. No, este sí, como están juntos, Buenas Noches, Don Femad y el show, el musical, hicieron este alebrije. Les quedó muy, muy padre. Muy ojón, mire usted. Ahora... ¡Qué horrorífico! Y ahora vámonos con mis compañeros de aficionados. Este es el carrito de aficionados. Ay, pues su... Cortaron un árbol que estaba aquí enfrente de una vecina e hicieron esto. Está bien, me gusta, me gusta, está ingenioso. Digo, muchos palos ahí, pero está bien. Ahora sigue el auto de Viva la Vida. Vamos a verlo, por favor. A ver. Temática de circo. Ay, no me gustan los payasos. ¿Por qué no? No, me dan mucho miedo. Fíjese que a mí me encantan los payasos. Ay, no, qué miedo. Qué padre, a mí sí me gusta. Y ahora una participación especial. Creación del carro de la Draga Madrina. El reality que hoy se dio su tiempo para hacer este especial de Halloween. Me gusta, me gusta. Está padrísimo. Estamos viendo estas imágenes. Qué bonito está este carro de la Draga Madrina. Gracias por ese trabajo. Lo que hicieron, se les reconoce el esfuerzo y se les reconoce el tiempo. Y conforme vayamos viendo a cada uno de las producciones del vestuario y se van a estar calificando, también estaremos opinando sobre el carro. Perfecto. Uno de los premios principales es la carrera. Ay, la carrera. Yo quiero saber quién va a ganar. ¿Usted ve la Fórmula 1? Claro. ¿La Fórmula 2? Claro. ¿La Fórmula 3? Claro. ¿La Fórmula que le dan a los bebés? No. Ah, esa no. Bueno, la Fórmula 1 hace una carrera previa para hacer la asignación de los lugares. De los lugares, claro. La pool position. Y entonces nosotros hoy por la tarde les pedimos a cada uno de las producciones que hicieran una pequeña carrera con tiempo. Muy bien. Y este es el resultado. Vamos a ver las posiciones gracias a esta carrera. Adelante, por favor. ¡Vámonos! Allá va, viva la B. Corriendo. Este carro va súper rápido. Está indo más rápido y mi papá se fue de la casa y no va a volver a jugar. Tengo mucha velocidad. Son los primeros en conocer la pista. Tú sabes lo complicado que es cuando tienes que conocer la pista. ¡Ya, ya llega por lo pronto! Vamos a ver la calificación. 40 segundos duró. Muy poquito, ¿no? Muy poquito. Me gusta más rápido, pero fue conciso. Fue rápido. 40.7 por lo pronto. Ya está todo registrado. Belbetín, vamos ahora con Orbital. Tienen que superar para estar en mejor lugar. Por position. ¡Tres, dos, uno! Y arranca. Una carcachita, pero metiéndole duro. Vuelve cerrando de forma dramática. Y cierra Belbetín. 52.79. ¡Chulo, chulo, chulo! ¿Cuál es 52? No se botearon, no se botearon. Información de última hora, atención. Información de última hora. Silencio, silencio. Me acaban de informar la FIA que en estos momentos el señor Roger saldrá en el último lugar y una penalización de 800 segundos. Ah, no, perdón, cinco segundos. Cinco segundos, mi querido Roger. Sí, amigo, te agradezco mucho el espacio. No quiero arriesgar el carro en la clasificación. Prefiero mejor salir hasta el último. Tuvimos que cambiar el componente del volante y de la llanta. Por eso, mejor, prefiero no arriesgar el coche en la clasificación, correr desde atrás y recuperarnos en la primer vuelta. Perfecto, Freddy. ¡Arranca! ¡Venga! ¡Venga! Y allá arranca. Mira, impresionante. Claro. Y viene la draga, y viene la draga. Llegando. Allá va llegando. ¡No! ¡Dale! Se cayó, vea. Este es un desastre. Un minuto ocho, hubo un problema de palanca al momento de meterlo, finalmente no pasó adecuado, pero bueno. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Llegado. Perfecto, muy bien. Llegó el rock. Va Santa Claus allá. Santa Claus, dale con todo. Entonces, a tus conteos. Tres, dos, uno. ¡Fuera! 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 El bocho, el bocho, viviente bocho. ¡Fuera! Se despió el bocho. ¡No puede ser! Se cansó, el bocho. Se cansó. Con tremendo cabús, ¿cómo no se va a cansar? El bocho se cansó. Viene, vamos a tus conteos. ¡Vamos! ¡Y arranca! ¡Buenas noches, don Femás! ¡Más, compañer! ¡Ah! ¡Se cayó en el verde! Y allá va cerrando y ya cierra y acaba. ¿Cuál es el tiempo final? 50 segundos. Así que la pole position es para Viva la V. Viva la V arranca en primer lugar. Vamos con la tabla de posiciones, por favor. Viva la V en primero con el tiempo. Más rápido. Con apenas 40 segundos, no son pesos. ¡Guau! Yo pensé que eran 40 pesos y que les costó 40 pesos. Y luego sigue Buenas Noches Don Femat con Es Show Musical con 50.79 segundos. Y luego sigue Orbital, 52.79. Luego sigue La Draga Madrina con 1 minuto 18. Ah, 1 minuto 8. Segundos y 26 décimas. Y luego Aficionados hizo una hora. Van a hacer. 1 minuto con 13. 1 minuto con 13. Y Es Show, tengo algo que decir de mis compañeros. ¿Qué pasó con Es Show? Yo estaba vigilando todo y yo había arreglado el carro al puro centavo, pero alguien le metió mano y legalmente, que estoy buscando en las tomas, en las cámaras, alguien le quitó una llanta. ¿Quién fue? Pedimos justicia porque arrancamos en el último lugar. Pero, ¿estás seguro que está siendo parcial, señor Chabana? No. Lupillo Rivera me está diciendo que ya tiene al culpable. Fue uno de Viva la Vida. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ahorita vamos a saber con exactitud. El caso es que Es Show tuvo que empezar desde el último lugar. ¿Ok? Perfecto. ¿Algún comentario, mis queridos jueces? Por favor. Es normal que en este tipo de competencias haya esa tensión, haya este tipo de manipulaciones. Pero bueno, espero que se puedan defender mejor con los disfraces. Hasta que trajeran un jurado de fuente. Hasta que trajeran un jurado justo. Potro, una pregunta. Nada más para saber si te están tratando bien. ¿Cuál de las tres chicas te gustaría que te diera un masaje acabando el programa? Estoy viendo por todos lados, ¿sí? Estoy viendo. Está pareja la cosa. No solamente hay tres. Hay mucho material. Muy bien. Y Radamés, ¿cuál de las tres te gustaría que te diera un masaje? Yo la verdad es que no te puedo decir que las tres, pero por ahí anda un diablo ahí. Qué bárbaro. Es la mole, güey. ¿Ah, es la mole? No. No, pues que la mole me dio un masaje, la neta, con todo y jalapeño, por favor. El trinche, ¿por dónde va, mole? Ahí está. Ahí está la mole. Bueno, pues entonces, ¿qué le parece si pedimos a la gente que siga votando? Claro que sí. A través del QR que está apareciendo en pantalla. Y ahora sí, señores, ha llegado el momento.